Es domingo, día del Señor, día importante para todos los católicos, por eso participamos en la Eucaristía. En Marcos 9, 38-43, en aquel tiempo Juan, uno de los discípulos, le dijo a Jesús, hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre y como no es de los nuestros, se lo hemos prohibido. Jesús le dice, no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que le dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedarán sin recompensa. Somos seguidores de Jesús, somos discípulos y misioneros. Más que pensar en quién tiene la razón, es cómo logramos juntos, los seguidores de Jesús, vivir auténticamente el proyecto de Jesús, auténticamente siempre significa construir comunidad, servir, vivir en la fraternidad, unidos en el amor, en el perdón y en la reconciliación. Que el Señor te acompañe y te bendiga en este domingo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda que hoy tenemos la Eucaristía a las 7 de la noche. Luego tenemos también un momento de adoración eucarística bien bonito que hacemos en directo. Te espero. Gracias.